...y apostamos que de esta manera comerciantes y empresarios de distintas regiones del país muy cercanas a nosotros, podemos jerarquizar la actividad que hacemos en el comercio y a su vez darle mejor calidad de vida a todo lo que tiene que ver con el empresariado regional. ¿Cuáles fueron las conclusiones las que se arribaron, por favor? Las conclusiones es, primero, que mucha gente se conoció con otra gente que estaba muy cerca y que lamentablemente por distintas cuestiones, información y comunicación, no tenían acceso a conocimiento. La generación de negocios concretos, empresas que ya establecieron vínculos y contactos para comprar mercaderías a las otras empresas que ofrecían. Tenemos un programa que lo que trata es de acercar empresas a distintos puntos del país para empezar a establecer contactos comerciales con la posibilidad de hacer negocios en el futuro. Es una herramienta muy útil para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo la empresa chica, que normalmente no tiene la posibilidad de relacionarse o de desarrollar su actividad comercial porque está mucho tiempo dentro de sus propias empresas. Entonces, esto es lo que le permite tener un ámbito donde se juntan 50, 60, 80, 100 empresas de distintos lugares y les permite tomar contactos con empresas de otros lugares para abarcar un poquito más lo que sea su desarrollo comercial. Eso lo estamos haciendo en distintas partes del país. En este caso, la Cámara de Roca, muy gentilmente, tuvo la iniciativa de acercar esta actividad a Roca. La hicimos en el día de hoy, realmente muy conformes, entre 150 y 300 entrevistas durante el día. Ya tenemos empresas que han cerrado negocios y, sobre todo, la posibilidad de muchas empresas de la región de tomar contacto con empresas de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, de La Pampa, que es el fin que buscamos nosotros. Así que muy conformes, muy contentos y muy agradecidos a la Cámara. ¿Está revisto con otro encuentro entonces ahora? Nosotros en general hacemos entre 10, 12 rondas de negocios en todo el país, en distintos lugares y distintos rubros. De acá nos vamos a trasladar próximamente dos rondas de negocios en la provincia de Buenos Aires. Después tenemos Entre Ríos con una actividad de supermercadismo. Y la próxima en la región, muy probablemente va a ser en el mes de noviembre, en Catriel, donde posiblemente vamos a reeditar una actividad que hicimos ya hace dos años, que esto es lo que tiene que ver con servicios petroleros. Empresas petroleras y servicios petroleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!